Aplicaciones del teorema de Pitágoras para encontrar los lados en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a recordar la definición del teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, el cateto A y el cateto B al cuadrado. Muy bien, vamos a darle valores. Entonces voy a decir que voy a darle valor al cateto. Entonces tenemos que este cateto va a medir, tiene una medida de raíz de 3 centímetros. Y este mide, vamos a cambiarlo, que se parezca la medida, entonces raíz de 5 centímetros y este sí, raíz cuadrada de 3 centímetros. Bien, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, esta hipotenusa que tenemos nosotros acá, es igual, la hipotenusa C al cuadrado es igual a la suma de B al cuadrado, más, esta se nos borró, vamos a escribirla A. Muy bien, entonces C al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la raíz de 5 al cuadrado, más la raíz de 3 al cuadrado. Como decíamos que la raíz de 5 al cuadrado es lo mismo que tener la raíz de 5 al cuadrado y el radical se va con el 2 y esto es igual a 5. De la misma manera, la raíz de 3 al cuadrado es igual a la raíz de 3 al cuadrado. El radical se simplifica con el radical, el radical se simplifica con el exponente y me queda 3. Por lo tanto, el cateto al cuadrado va a ser igual, perdón, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 5 más 3. La hipotenusa entonces será igual a 8. Como está elevado al cuadrado, necesito la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado, entonces saco la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y aquí este radical se va con este exponente. Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz de 8. En el examen de estado, no le van a pedir que dé la respuesta o que saque la raíz cuadrada, pero sí la pueden dar simplificando la expresión, el radical. Entonces, ¿cómo se simplifica el radical? Le sacamos los factores primos a 8. Los factores primos a 8 son 2 dividido en 2 me da 4, dividido en 2 me da 2 y dividido en 2 me da 1. Eso significa que la raíz de 8 se puede escribir como 2 a la 2 por 2. Y aplicando las propiedades de los radicales, esto será 2 a la 2 por la raíz de 2. Por lo tanto, simplificando el radical con el exponente me da entonces 2 por la raíz de 2. Y entonces, ese otro, la hipotenusa, tiene una medida de 2 raíz de 2 centímetros. Gracias, hasta la próxima. Esperen el siguiente problema. No olviden suscribirse a mi canal.